de la comunidad educativa. Momento de otra entrevista, estamos con Fernando Bolaños, él es especialista de educación de UNICEF y para nosotros es un gusto tenerlo aquí en JNE Noticias. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, gusto también estar con ustedes. Bien, vamos a conversar sobre las propuestas y recomendaciones de UNICEF sobre vacunación y retorno seguro para la comunidad educativa, pero en un primer momento nos gustaría que usted nos comente cuál es el impacto de la pandemia en la educación en nuestro país y a nivel mundial. Bueno, como ustedes saben, en algún momento han estado cerradas nueve de cada diez escuelas, nueve de cada diez niños han estado sin escuelas en el mundo, ¿no? Eso ahora en el momento hay, digamos, uno de cada cinco niños está con sus escuelas cerradas, ¿no? Y en nuestro país ese es el caso, ¿no? O sea, la mayoría de las escuelas en Perú están cerradas, ¿no? Y si bien países como el Perú y otros han desarrollado estrategias de educación a distancia, educación remota, como se llama aquí, sin embargo, el impacto es muy grande, ¿no? Probablemente nuestra directora ejecutiva a nivel global, Rieta Fora, decía que esta es la pandemia oculta, ¿no? Es decir, no sabemos todavía, pero el impacto que esto va a tener en niñas, en niños y adolescentes es muy grande. El impacto primero en aprendizajes, porque por más esfuerzos que se haga, sobre todo los niños y niñas, con menos acceso, con menos recursos, que no han podido conectarse a las formas distintas de educación a distancia, pero sus familias no tenían conexión, o tenían un solo celular en la casa, o tenían que subir al cerro. Esos niños tienen una brecha de aprendizaje muy grande, y con nueve meses, diez meses, eso representa mucho en la vida de estos niños, ¿no? El impacto económico y social es eso. Pero también hay impactos en los temas socioemocionales, ¿no? Es decir, niños pequeños, adolescentes, ¿no? Que han estado encerrados o en sus casas, el impacto en su socialización, en estar con sus pares, es muy grande. Entonces, probablemente los niños y las niñas son los que han tenido menos tasas de enfermedad y de muerte, pero a largo plazo el impacto de los niños en sus casas es muy grande. Bien, lo cual es lamentable. Asimismo, leía una afirmación de UNICEF que decía, mientras más tiempo pasan los niños sin ir a la escuela, al colegio, va a ser más difícil que retornen a la misma. En el caso, sobre todo, de aquellas familias que tienen menos recursos, lo cual es bastante preocupante. En ese sentido, ustedes demandan para los países del mundo una reapertura de las clases en los colegios, así como la vacunación prioritaria para la comunidad educativa. ¿Esto es posible en algunas partes del mundo? ¿Cómo ve esto en nuestro país? Obviamente, la realidad es distinta en algunos países. También en Perú, lo que nosotros creemos, el criterio es que si es posible abrir las escuelas, obviamente con seguridad es mejor. El ministro de educación ha anunciado que va a haber un regreso flexible, gradual, y creo que hay que considerar justamente la posibilidad de abrir las escuelas, siempre, obviamente, consultando con la comunidad, primero con las autoridades sanitarias, en qué sitios es seguro, porque esto asegura, esto ayuda que los niños y niñas, como yo repito, que han estado en menos posibilidades de estudiar a distancia, con menos apoyo en sus familias, lo hagan. Hay dos grupos, o tres, digamos, que son los más críticos. Los primeros son los niños más pequeños, los que estaban en educación inicial o antes de entrar a la primaria. Muchas familias han tomado la decisión de no mandarlos por varias razones, y estos son los que necesitan más apoyo, más interacción justamente para aprender. El otro grupo, como decía, son los adolescentes. Los adolescentes están en un proceso muy importante de socialización, o sea, ir a la escuela no solamente es aprender cuestiones de matemáticas, también es toda la vinculación con sus padres, ellos también. Cuarto y quinta secundaria son un grupo afectado, ¿no? Y después tenemos grupos particulares, ¿no? O sea, los niños con discapacidad, los niños migrantes que estaban con menos recursos porque estaban lejos de su patria, los niños en las zonas rurales dispersas, que son los que han tenido que subir a los cerros o encontrar varias maneras así. Por eso nosotros como UNICEF estamos diciendo hay que buscar soluciones, no es un tema menor, así como se está buscando abrir centros comerciales, economía, abrir las escuelas o encontrar fórmulas, aunque sean mixtas, es importantísimo y es crítico para el país, para el futuro desarrollo, pero también para estas personas, ¿no? Y en ese sentido estamos abogando porque después obviamente del personal sanitario, de salud y de las personas autos mayores, los maestros y las maestras sean uno de los grupos prioritarios cuando llegue la vacuna. Así es. Además de esta medida de vacunación al personal de educación, ¿cuáles serían las otras medidas que se podrían generar para asegurar un retorno seguro a clases? Bueno, nosotros como UNICEF junto con otros socios del ministerio, con UNESCO, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos ayudado al Ministerio a desarrollar un plan estratégico, ¿no? Que plantea acciones antes, durante y después de regreso, ¿no? El ministerio está trabajando ahora también una nueva versión de protocolos ajustados y lo que estamos haciendo es mirando la experiencia de otros países que ya han abierto antes o han tenido experiencia distinta que pueda aplicarse aquí, ¿no? Por ejemplo, creo que hay que asegurar elementos críticos de bioseguridad. Es verdad que hay criterios generales, pero cada escuela tiene que tener ciertas consideraciones. Hay escuelas grandes que tienen que trabajar de ciertas maneras, escuelas más pequeñas, urbanas, rurales, hay escuelas que no tienen agua, no están conectadas a agua potable, que tienen que establecer estaciones de lavado de manos, pero lo importante es que esto se haga, repito, con el apoyo de las propias familias, o sea, hablando con las familias, explicando los riesgos, pero también explicando los beneficios de que los niños y las niñas regresan a la escuela, aunque sea regresen en algunas horas, qué cuidados hay que tener antes y después de que llegan, protocolos de cómo ingresan. Lo clave siempre es la instancia social, lo clave es evitar aglomeraciones dentro de las escuelas y ver formas de hacer, también es un aprendizaje. Es cierto que no vamos a poder regresar, por lo menos mientras no haya vacuna, a como era el año 2019, ¿no? Pero este proceso de acomodarnos también puede ser un aprendizaje para los propios chicos, para los propios estudiantes, de cómo tenemos que cuidarnos y cuidándonos nosotros, cuidamos también a los demás. Bien, ahora, definitivamente en nuestro país, la vacuna se podría dar en el año 2021, en el primero o segundo semestre, todavía no lo sabemos en ese sentido, qué es lo que se debería hacer al respecto, de repente, de manera semipresencial, evaluar el retorno a las clases. Sí, el ministro, por eso lo ha señalado, ¿no? Va a haber algunos que puedan regresar de manera presencial, de repente, la mayor parte del tiempo, porque son comunidades que están en zonas donde no hay contagio, de repente son escuelas chicas que tienen espacios más grandes, hay otras escuelas que de repente van a estar en zonas donde va a aumentar, esperemos que lo haya una segunda ola, pero realmente van a tener que seguir haciendo en el tema semipresencial, y por eso el ministerio también está potenciando, repotenciando, aprendo en casa, tratando de llegar a través de otros mecanismos como el tema de tablets, aquellos niños que no han podido llegar, pero probablemente la mayoría de las escuelas, y es un poco lo que decimos con NICEF, deberían abrir de alguna u otra manera, ¿no? Es decir, abrir algunos días, abrir para unos grados, el hecho, digamos, de reencontrarse tomando el cuidado con otros compañeros, puede ser algo muy importante en la salud mental, a los maestros también, obviamente el tema de los maestros es un tema crítico, por eso hay que también cuidarlos a ellos, darles instrumentos de protección, y un tema crítico, creo que también el ministro ha señalado, esto no debería ser obligatorio, ¿no? Es decir, hay que hablar con las familias, hay que obviamente despejar todas las dudas de estas ideas que se van corriendo sobre los riesgos, sobre las vacunas, etcétera, pero también hablar de lo que implica la importancia de que los niños regresen a las escuelas, aunque sea de manera gradual, ¿no? Aunque sea por algunas horas. Hay ciertas cosas que no se pueden trabajar completamente a distancia, y por eso hay que procurar que por lo menos algunos temas, algunos días, etcétera, en escuelas con menos aforo, los niños estén y puedan estar, digamos, también beneficiándose de la educación presidencial. No se olvide que también la escuela tiene otras funciones en la comunidad, ¿no? En unos sitios es donde se utiliza también para el reparto de Jalihuarma, la alimentación escolar, que se está repartiendo en las casas, pero también, digamos, la escuela es una plataforma de otros servicios, ¿no? Ahí se puede identificar temas de salud, temas de protección que requieren las familias, entonces hay que trabajarlo globalmente en ese sentido. Bien, ya hemos hablado un poco de las medidas que se deberían tomar para el retorno a las clases, sin embargo, nos gustaría que usted en este momento, ya para finalizar con la entrevista, se dirija hacia los padres de familia, que les dé un mensaje de cómo deben tomar esta situación de trabajo en casa con los niños, de la educación. Coméntenos, por favor. Muy bien, bueno, yo tengo ya dos hijas en la universidad, pero tengo un hijo en colegio, en secundaria, así que también como padre he vivido, digamos, lo que es todos estos temas que hemos vivido en este tiempo, que han sido tiempos inusuales, un rol que hemos tenido que asumir como papás en el tema de nuestros hijos, lo clave, digamos, es acompañar a los chicos, ellos, ellos es importante, ¿no? Mientras más pequeños necesitan más apoyo, mientras son más adolescentes, claramente pueden ir desarrollando mayor autonomía, ¿no? La idea es justamente, y creo que eso ha sido crítico, trabajar en conjunto con nuestros docentes, los docentes de nuestro colegio, donde está nuestro hijo o hija, ¿no? Conversar con ellos. Sé que muchos de los docentes han conversado con los papás, les han escrito, y también hay papás que han hecho cosas extraordinarias en ese tiempo. Mantener la comunicación, asegurarnos el tema de que los chicos también respeten, para que no evitemos los riesgos que pueda haber, si se empiezan a juntar, si empiezan a salir, y seguir buscando la mejor manera. Y como digo, con papá, pensemos, conversemos, analicemos la información que recibimos, miremos lo que dicen las autoridades sanitarias respecto a la del contagio en nuestra zona, en nuestra comunidad, y tomemos la mejor decisión respecto a cómo hacemos que mi hijo, como repitan, no pierde el año, si se tuvo que alejar por estas razones, regrese y sigue estudiando. No se olviden, la educación es la vía de desarrollo de las personas, ¿no? Si apostamos por la educación, probablemente nuestros hijos van a tener una mejor vida en el futuro, van a poder realizar sus sueños y aspiraciones. Así es, y ese es el compromiso que tienen que tener los padres de familia para con sus hijos y la sociedad. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos en esta edición de JNI Noticias. Un gusto y gracias, y un mensaje pues también de agradecimiento a los papás y también a los docentes que han hecho tanto trabajo en este tiempo. Así es. Bien amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa, pero volvemos. Gracias. 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 Gracias.